Horas antes del fallo, la Fiscal General de Guatemala, Telma Aldana, dijo que de resultar negativo, presentarían un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para insistir en que se le retire esa prerrogativa al expresidente Arzú y poder investigarlo. Respecto del antejuicio que hemos planteado contra el señor alcalde Álvaro Arzú, en ese supuesto estaríamos presentando un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Si eventualmente resultara involucrado la posibilidad de que resultara involucrado el señor alcalde municipal, habría que plantear una solicitud de antejuicio porque goza de inmunidad y no puede ser investigado. La Fiscalía asegura que Arzú pagó artículos que apoyaron su campaña política de reelección en 2014 con fondos de la municipalidad, que adjudicó por lo menos tres plazas fantasmas y realizó eventos públicos con fondos municipales con fines electorales. El exmandatario ha dicho que es un invento y una persecución política en su contra. Arzú, quien fue presidente de Guatemala entre 1996 y el año 2000 y con un prologado periodo como alcalde capitalino, es uno de los políticos más influyentes del país centroamericano. En las últimas semanas, él ha liderado una campaña pública contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un organismo de la ONU que lo investiga junto a la Fiscalía. Los jueces de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala argumentaron que la acusación contra Arzú se fundamentó en hechos espurios, según la resolución leída por la jueza Baila Estrada. El pasado 5 de octubre, la Fiscalía y la Comisión de la ONU contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, solicitaron quitar la inmunidad de Arzú al considerar que habría incurrido en delitos de peculado y sustracción para financiamiento electoral ilícito. Según el tribunal, la acusación se basó en hechos que no pudieron comprobarse y no existe fundamento serio.